Partieron por el centro Jim Morrison en el primer lugar, más abierto Jacinta María, que está a corto distancia, pasó al primer lugar, segundo Paltata Mario, tercero Hamilton, cuarto el Supremo, quinto Atalón Tío Tío, en la sexta ubicación queda Hamilton, séptimo por fuera Henseri, octavo Silv Charismatic, noveno Jim Morrison, décimo, ahora puede ser, cuando van a enfrentar el puente de los 800, último Dance Wind Star, con Jacinta María, medio cuerpo ventaja, segundo Paltata Mario, esta corta distancia, empareja a la puntera, tercero a dos cuerpos el Supremo, cuarto segundo ubicando por fuera el Maitecito, cuando comienzan a girar la última curva, en la delantera Jacinta María mantiene leve ventaja sobre Paltata Mario, que ya están en tierra derecha, en la tercera ubicación se viene ubicando Maitecito, cuarto por los palos Silv Charismatic, quinto el Supremo, centro Atalón Tío Tío, séptimo por fuera, ahora puede ser octavo Henseri, van a enfrentar los últimos 200, y por el centro Maitecita, pasó al primer lugar Maitecito, un cuerpo ventaja, atropella Atalón Tío Tío, mantiene pescueso ventaja Maitecito, Atalón Tío Tío, al primer lugar y gana Atalón Tío Tío, Maitecito, tercero ahora puede ser, cuarto Cercarimate, quinto Gensérico, sexto Jim Morrison, séptimo el Supremo, más atrás Hamming, Hamming Bear, los dos últimos lugares, Dance Wind the Star, Jacinta María en el último lugar. Fue la...